El colombiano James Rodríguez sufrió un endurecimiento muscular que lo mantendrá inactivo en las próximas sesiones de entrenamiento con el Bayern Múnich. A través de su portal, el cuerpo médico del club confirmó que James deberá reposar en los próximos días para recuperarse lo más pronto posible y jugar en la recta final de la campaña, en la que quedan tres Juegos de Liga y una final por disputarse.